Y me llama el cocinero. ¿Risita? ¿Qué? Ve para la paellera. Venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira el bañador. En la chancla. Todo espeinado porque no me dio tiempo de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y consumirle paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada y trameciendo las piedras de chipiona, de disparo. Y cuando me entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y la venta la ve de paella. ¡Anda va a ver! ¡Anda va a ver! ¡Anda va a ver! ¡Anda va a ver! ¡Llegaba el agua con torre de taura! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Ay, que hasta la mañana!